¡Hola amigos y amigas! ¿Saben ustedes qué es la prevención? La prevención es tomar precauciones o medidas para evitar las situaciones que te pongan en riesgo. Ahora unos tips. Si estás solo en casa, mantén las puertas cerradas y no permitas el acceso a extraños. ¡No señor, no puedo! Tampoco den información a desconocidos que llamen por teléfono. Recuerda, la prevención es trabajo de todos. ¡Prevenir es actuar!